Quiero compartir esta alegría de esta tarde por dos motivos que voy a mencionar acá. Este es el flamante y moderno camión de bomberos que gracias a nuestro señor presidente que está cubriendo y supliendo en todos los renglones en este momento la seguridad a través de los bomberos y por la diligencia hecha por nuestro senador, nuestra gobernadora y los diputados y reidores. Que unidos también diligenciaron ese camión de bomberos. Esta es una institución que yo respeto mucho. Dentro de mi limitado recurso no me he quedado atrás porque le he hecho dos aumentos. Le he puesto subvenciones hasta donde me alcanza mi presupuesto. Pero ahora hay algo más. Yo mencionaba al señor presidente de la república que es la subvención para dignificar a los miembros del honorable cuerpo de bomberos con una subvención que va a ganar un sueldo mínimo de 15 mil pesos. Que yo creo que eso hay que celebrarlo con júbilo porque ellos merecen eso y más. Importante lo que está haciendo nuestro gobierno. Mejorando la calidad de vida cuando lo que ha dicho Franklin Romero se está haciendo. Construyendo una edificación digna para lograr que el poco sueño que deben de tener porque deben dormir como la guinea. Con ojo abierto el otro cerrado pero dignamente. Y este gobierno por iniciativa de nuestro senador ha emprendido algo importante y es una buena edificación que ya casi ya está a nivel de pintura. A nivel de piso y de verdad que eso es un agradecimiento eterno para nuestro presidente Luis Rodolfo Binader Corona y para nuestras autoridades en este caso nuestro senador, nuestra gobernadora. Y bueno nosotros en el 2022 verdad general 2022 se recibió un camión chino muy importante. Por lo logrado por la transparencia de nuestra gestión cuando fuimos alcalde y realmente este ahora nos posibilita que es un camión más corto y más accesible donde ellos van a poder llegar con más rapidez. Yo pienso que cuando tiene el 911 es porque es un camión rápido de ataque rápido. Entonces nosotros entendemos que recibir esta donación de este camión es vital. Por eso desde que nosotros asumimos esta posición desde que llegamos al gobierno decidimos que teníamos que dignificar a los bomberos y bomberas de la República Dominicana. Por eso junto al general Luis Esmuldot desarrollamos un proyecto de ley, un anteproyecto de ley para dignificar realmente al bombero dominicano. Eso lo estamos conociendo en el Congreso. Pero fruto de eso justamente como dice el señor alcalde ya nuestro presidente empezó a dignificar a los bomberos a través de su salario, a través del equipamiento. Y vamos a seguir luchando, para eso estamos construyendo la mejor dotación que vamos a tener en todos los alrededores. Una dotación decente, con dignidad, con baños útiles, con baños decentes para todos ustedes. Pero que también tengan su lugar de descanso, que sea de una forma digna. Ese camión que donó el presidente de la República hoy es un camión marca internacional del año 2024. Se donaron 10 y vienen 30 más en camino que llegan dentro de un mes o menos. Ese camión tiene doble cabina. Ya los camiones de bomberos, desde el año 2012, es prohibido en Estados Unidos, en Europa y en Japón, hacer camiones de bomberos para los bomberos ir parados detrás. Por los accidentes, las muertes y los riesgos que han habido. Ahora son todos de dobles cabinas. Con aire acondicionado para las dos partes. Tiene una luz, todo es digital. Esa luz roja que está prendida, que es azul, que es verde, que eso marca la cantidad de agua que tiene el tanque. Para que el bombero, aquí señala, la come. Para que el bombero se dé cuenta dónde está el agua y a qué nivel. Si se le está terminando para que llame otro camión. ¿Lo ven? Ese. Todo es digital. Mírenlo abajo. Todo es por botones. Tiene una toma de agua del hidrante, que es la que está aquí. De dos pulgadas. Y tiene una salida de una pulgada y media y puede salir de dos.